Marditos huevones, se me escaparon. Bro, lo tenia one shot. Habia uno que estaba one shot. Por eso se fueron. Por que no? Es mi mascota. No quiere que me de aca. Oh, aqui estan, aqui estan, aqui estan. Me van querer matar. Ah? La tiene un motherfucking avion. Me lo violo. No estas, bro. Bro, hay uno arriba. Viva! TANELLA! Magica! Mamá U welwik? Heey... ¡Suscríbete!